Hola amigos, hoy les quiero compartir un pequeño truco para Windows que consiste en ubicar el puntero del mouse. A mi me pasa seguido que cuando estoy con diferentes colores en pantalla no logro ver el puntero del mouse y tengo que moverlo hacia todos lados para poder ubicarlo. Este sencillo truco les ayudará ya que con solo presionar la tecla control les permitirá ver la ubicación del puntero del mouse. Para empezar hay que buscar el panel de control, en cualquier versión de Windows podrán ubicarlo en búsqueda, y escriben panel de control. Les abrirá una ventana con todas las opciones del panel, dentro de esa ventana en la parte de arriba se encuentra una barra de búsqueda, escribiremos mouse. Nos mostrará los resultados y en las opciones del mouse le daremos clic. Se abrirá otra ventana, ubicar la pestaña de opciones del puntero y dar clic. En la parte inferior de la ventana se muestra la opción con el nombre de, mostrar la ubicación del puntero al presionar la tecla control, hay que darle clic para seleccionarla y después clic en aplicar. Con esto estaremos activando esta opción que tiene Windows para ubicar el puntero del mouse, ahora cuando tengan perdido el puntero del mouse basta con presionar la tecla control para que les indiquen donde se encuentra el puntero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.